Muy buenas tardes, bienvenida a Castilla Castilla y León de viernes, claro, está una tarde, bueno, que parece que va a estar mucho más tranquila, mucho más sosegada, más entretenida y van a disfrutar con nosotros. En primer lugar, hablaremos de lo que ha sido una triste situación, la vivida por esta niña que fue violada y asesinada. Hoy se ha practicado el juicio, la letrada de la acusación particular que representa al padre de la niña de cuatro años que moría el pasado 3 de agosto de 2017, supuestamente tras sufrir una violación y golpes en la cabeza. Ha asegurado que el acusado se ensañó con la menor Sara, que no pudo defenderse. Estamos viendo imágenes del juicio de hoy. Y si continúa el juicio de la pequeña Sara, también continúa lo que ayer ya les mostramos, no solo nosotros, sino distintos medios de este país. Y son esos presuntos malos tratos a los ancianos en la residencia, en el centro de mayores de Montamarta, que según ellos dicen en una declaración, van a apartar, digo van porque aún no están apartadas, las cuidadoras investigadas. La dirección del centro y el ayuntamiento hablan de hechos puntuales. La fiscalía, eso sí, está investigando dichas grabaciones. Hay grabaciones con amenazas, insultos hacia algunos residentes. Nuestra compañera Esther Bermejo ha ido hasta Montamarta y en cuanto tengamos la conexión con ella, hablaremos, por supuesto, con nuestra compañera y con algunos de los protagonistas de estos hechos. Y hoy en nuestro tiempo de Háblame de ti, estará con nosotros Patricio Llorente. Él nació en Valladolid y es uno de los más importantes empresarios de esta comunidad. Fundó su empresa en 1944, su padre. Él ha sido la segunda generación y ya está en marcha la tercera. Hoy, Patricio Llorente en nuestro tiempo de Háblame de ti. Vamos a más temas en nuestro sumario. Comenzamos. Esta tarde, vamos a ver, recibimos a Amparo Sandino, un artista que ha conseguido robarnos el corazón. Con su canción Rosas y espinas descubriremos más sobre sus éxitos. Como cada viernes en nuestro programa, Ramón Arangüena nos descubre los secretos de los profesionales del taxi. Hoy veremos cómo viven las personas que se dedican a este sector en Castilla y León. Y en nuestra sección más especial descubrimos a uno de los empresarios con más nombre de la comunidad. Patricio Llorente, pasado, presente y futuro de Collosa, hoy en Háblame de ti. Bueno, pues en lo que conseguimos esa conexión con nuestra compañera Esther Bermejo y la noticia, que sigue estando en Monta Marta, en la provincia de Zamora, vamos a recibir de viernes como se merece a nuestro querido Ramón Arangüena. No vas a tardar en ocupar el tiempo de Háblame de ti, ¿eh? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de tenerte y de que me cuentes cómo estás, cómo te encuentras. Yo muy bien, muy bien. Muy bien, ha sido una semana tranquila. Ha sido una semana más corta. ¿Por qué? De la habitual. ¿Has tenido un poco de vacación, no? Sí, yo sabía que no tengo vacaciones. Comunidad de Castilla y León, claro, tú cómo estás por otras comunidades. Yo tengo vacaciones aquí nada más. Solo aquí. Solo aquí. El resto sigo ahí al pie del cañón. Bueno, la semana que viene, el día... Yo no tengo vacaciones. ...de mayo tampoco. La radio no para nunca. Esto es tremendo, te va mejor en la televisión. Además, el 2 es fiesta en Madrid. También curro. Ramón, querido. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que levantar el país. Aunque estamos unos pocos. Exacto. Bueno, y además, luego hay que ejercer este domingo el derecho a voto, ¿no? Sí, sí. Y el deber casi tiene que ser. Y el deber, claro. La deber, obligación, derecho, todo. Bueno, también hace lo suyo, lo propio, trabaja incesantemente nuestra gran y querida artista, Amparo Sendino. Si te parece, la recibimos. Hola. Es que cada día está más guapa, más bella esta querida colombiana española. Perdóname, tú y yo cada día estamos más bellas y más hermosas. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. No sé si la anterior ocasión estuviste con nuestro compañero Ramón Arangüena. Bueno, pues hoy va a ser a tres la charla. Ah, pues fenomenal. Bueno, lo bueno es que hoy no me vine rosado, porque la última vez estaba yo parecía una extensión del sofá. Les pasa mucho, ¿eh? Les pasa mucho. Es una mimetización del color rosa. Bueno, pues. Si entonces hoy dije, no, pues hoy me vengo de florecitas. Bueno. Florecita roquera. El sofá está que hay que tener mucho cuidado. Yo por eso siempre, nunca vengo de rosa. Nunca vienes de rosa. Casi nunca. No acostumbras. A los lunes, pero luego no salgo. Bueno, lo único que hay que hacer es dar rosas y no espinas. Ah, claro. La miga. Es que eso es bueno. Por eso nosotros. Por aquello de los rosas. No, es que damos una rosa continua, para que los invitados se sientan a gusto y queridos. Esto es un pastelazo. 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 Como es una pantera rosa, me llamaba. Una pantera rosa total. Sí, pastela que la pantera rosa. El tigretón y todo eso. Sí, cuando lo desenvolviste, seguro que dices, ¡hasta, me una pantera rosa! Bueno, a lo bestia, familiar. Bueno, pues nuestra querida Amparo, hoy unos minutitos con nosotros, que no sabes lo que le agradecemos. La última vez disfrutamos de ti, de tu charla, de tu buen hacer. Amparo es una de esas artistas incombustibles. Decía yo, es colombiana, pero bueno, es muy nuestra también, es muy española y no hace más que ir y venir, ¿no? Bueno, no, además porque, oye, yo tengo pasaporte español, yo ya soy españolizada, o sea que aquí la Iberoamérica unida. Unida, di que sí, somos hermanos. Con mi marido español, o sea que, pues mira. Estupendo, hermana, dos hermanas. Ahora tu país, por cierto, se está convirtiendo en una potencia turística. Turística, musical y de todo. De todo, vamos. No, 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 estamos a tope. Está muy de moda Colombia. ¿Qué hace de cuando no había nada? Está muy de moda Colombia. Claro, pero es que bueno, yo empecé ya en los años 90, claro, pero que en este momento yo me siento súper orgullosa porque antes siempre era toda la historia. Usted es de Colombia, sí, Pablo Escobar, narcotráfico, ¿sabes? Es como que mira, tenemos esmeraldas, tenemos café. Ya, por favor, dame un poquitico, por favor. De tregua. Sí, 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 pero resulta que claro, ahora tenemos, estamos generando una cantidad de músicos que mundialmente están súper reconocidos. Es una factoría impresionante. Todo el mundo está musicalmente hablando, mirando a Colombia, precisamente por, no solamente como cantantes, sino producción, música, todas esas mezclas que hacen. Entonces, por ese lado fenomenal y turísticamente, pues mira, Cartagena de Indias, fantástico, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, mi ciudad, la montaña, por favor. La empanada, el ajiaco y todo. ¿El ajiaco? ¿Qué es el ajiaco? Bueno, el ajiaco es una sopa espectacular. ¿De ajo? No, 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 no. Del altiplano cundiboyacense, quiero decir de Bogotá, se toma en esa área Bogotá, que es hecho de tres tipos de patata y entonces le mezclan una cantidad de hierbitas y cosas y eso se le echa aguacatico picado con un poquito de pollito y alcaparra. Es una bomba tónica. Oye, es un cocinillas, Ramón, cocina muy bien. Oye, además pasa un país como Colombia y no hay tres tipos de patatas, la de freír, no, no, hay muchas patatas. No, 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 hay de todo, no, 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 tenemos poquito pero sustancioso, efectivamente, sí. Y en música también, y en arte. Y en música también, sí, y en arte, en todo. Entonces, realmente, pues es rico porque ahora ya la gente, cuando te dices de dónde eres colombiana, pues ya te hablan de otras cosas. Claro, claro. Y entonces... Ha habido años duros. No, es que, bueno, yo te digo una cosa, lo que fue los 80, finales de los 80, en 90, bueno, hasta principios de 2000, fue, era horrible, era realmente angustiante. O sea, yo, yo, a mí me tocó vivir la época horrible de todas estas bombas y todo, de Pablo Escobar y toda esta guerra sucia tan horrible y yo ya, yo tendría que, pues yo estaba en mis principios 20 años, claro, sentirse uno joven, no poder salir porque pensar que iban a poner una bomba, que le iban a matar, que le iban a secuestrar, es horrible. Pero bueno, mira, ya, gracias a Dios, pasado. Ya pasó, el mal sueño ya ha pasado. Y aquí estamos exportando cosas chéveres, buena energía, buena onda y mucho arte. Qué bueno. Y tu voz y tu buen hacer. Y que yo, además se lo he dicho cuando estábamos en maquillaje, digo, pero qué bien volver a verte, Amparo. Sí, qué rico. Eso que le pones un buen rollo a nuestro viernes. Mira, yo soy positiva, toda la vida he sido positiva y si me pasa algo malo, saco lo positivo de lo malo y echar pa'lante, porque pa' atrás ni pa' coger impulso. No, me rehuso. Yo siempre mirando al futuro y a pasármelo bien. Cosas duras todos tenemos, pero no podemos quedarnos ahí tirados en el sofá llorando, pues si llore un poquito, desahogue ese grite, jales el pelo y ya sales lloradita. Exacto. Y al día siguiente dice, oh, oh, ok, ahora voy a empezar otra vez. Y así hay que tener que ser en la vida. Te vas cuenta, te vas a tener que alegría. Muy práctica, muy práctica. Bueno, ¿hoy qué vas a cantarnos? Pues mira, les traigo un nuevo single que lo hicimos aquí en España, lo produjimos con Dabruch, el gran productor de música y gran compositor, se llama Rosas y espinas. Y bueno, estoy muy emocionada porque realmente hicimos una colaboración entre Colombia y España porque también hay músicos colombianos involucrados. y bueno, este es, yo creo que va a ser del hit del verano. Bueno. Porque además, es que fíjate, es que yo me pongo la medalla, porque yo escucho la canción y es que empiezo a moverme como, y yo me imagino, ay, estoy en la playita, ahí con el mojito, con la cervecita. Yo me quiero ir de vacaciones. Yo también. Allí son vacaciones siempre casi. Siempre son vacaciones, y fíjate lo que te dice Mojito, una canción maravillosa. Sí, sí, sí. Ay, buena temperatura. Bueno, y no solamente eso, hicimos el video también. Tienes una piel maravillosa, no tomas mucho el sol tú. No, yo tomé el sol, sino que me echo muchas cosas. No, 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 no me he echado, no me he estirado todavía. Yo creo que lo próximo que haré, me haré un poquito. Pero que no pasa nada, si hay que estirarse, se estira una. Se estira, hombre, sí. Sí, pero es que me echo cremitas buenas, y entonces, claro, y soy juiciosa al echarle. Pero, soy muy juiciosa. Es una bomba. Todas las noches, en línea. Todas las noches, si ustedes me vieran, me voy a tomar una foto un día con una mascarilla, es que me pongo así, parezco manesiana. Pero todas las colombianas, es un tópico, pero eso es irrealidad. Todas las colombianas son tan guapas. No, lo que pasa es que nos gusta cuidarnos, o sea. Tenéis una genética maravillosa. Bueno, sí, mi mamá también. Mamá era guapísima, pero eso sí, mi mamá nunca en la vida salió Cari Lavada de la casa. Primero muerta, antes no. Cari Lavada, voy a apuntar todas las colombianas. O sea, Cari Lavada. Qué chévere todo. Qué chévere. Qué chévere todo. Entonces, claro, hay que pintarse la boquita un poquito, hay que pararse la pestañita, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Que el marido o el compañero lo cambia uno por dos de 20, y entonces resulta que no se puede. Que no. Que no, que no. Que no tiene que estar bien arreglada. Cari Lavada, no. Se nos vamos a hacer con esto. Cari Lavada, no. Por Dios, qué gran melena, me van a ver. Ay, qué bien. Bueno, que nos has puesto... Mira que he entrado yo así un poco cruzadita, porque estas cosas que yo cuento todo. El directo. Nos ha fallado con nuestra compañera Esther. Vamos a ver si conseguimos ese directo que está ya en Zamora, en el centro de mayores. Y bueno, y Amparo, me has animado, me has animado. Bueno, eso me alegro, me alegro, me alegro porque eso es lo que se trata. Siempre lo que yo he querido en mi vida es al cantar, es irradiar esa buena energía, ese buen rollo. Obviamente, las canciones que compongo tienen temáticas que tienen una profundidad, pero también hay que meterle un poco como de gustico, porque también es que la vida es muy dura. Y con toda la cantidad de loquinas que está pasando en el mundo, pues por lo menos, pues sí, alzar la voz un poquito, pero bueno, venga, lo hacemos de una manera agradable. Pues lo suscribimos, ratificamos y cuando quieras tienes ahí tu estupendo escenario para que nos pongas un poco más chéveres de lo que... Sí, sí, bebe lo que quieras, ¿eh? Y tómate tu tiempo. Los voy a poner a mover el esqueleto. A mover el esqueleto. Pues ahí tenemos a la gran Amparo Santino, que de verdad es una alegría tenerla con nosotros, con el hit del verano, que Ramón y yo estamos ojipláticos, esperándolo, ansiosos. Cuando quieras, Amparo. Cuánto te odio y te amo, tú eres la rosa y la espina, un día agua de mayo, otro un dolor de barriga. Y yo no sé lo que pude ver en ti, si no comemos del mismo cuchero. Y es que no sé lo que te gustó de mí, los dos estamos para ir a lo claro. Y es que no hay ninguna medicina, ni milagros, ni secretos. Y aunque un millón de veces te maldiga, me acabas camelando con un beso. Quererte así no puede ser, tu ser veneno que me está matando. Y yo me lo puedo creer, que hasta en lo malo lo estemos gustando. Quererte así no puede ser, tu ser veneno que me está matando. A veces maldito, a veces bien, y es que ya nos hemos acostumbrado. Cuando tú dices blanco y negro, cuando tú estás de vuelta yo vengo, no puedo más con este tormento. Quererte así no puede ser, tu ser veneno que me está matando. Y yo me lo puedo creer, que hasta en lo malo lo estemos gustando. Quererte así no puede ser, tu ser veneno que me está matando. A veces mal, a veces bien, y es que ya nos hemos acostumbrado. Gracias, Amparo. Gracias, gracias, gracias. No tardes, no tardes. Gracias, gracias. Ay, qué bien. Bueno, pues con la alegría que nos ha dejado nuestra querida Amparo Sendino, vamos a hacer una pausa, Ramón, ¿te parece? Después vendrán tus historias del taxi, nuestros vídeos, y por supuesto estaremos en el Centro de Mayores de Monta María. ¡Gracias!